Hace más de 10 años, Ariandina decidió arriesgarse a ver la educación de otra manera, a través de la virtualidad, sin imaginarse que hoy cuando estamos en pausa sería más oportuna que nunca. En este camino nos convertimos en la primera institución educativa superior con cinco estrellas QS en metodología virtual en Latinoamérica y la tercera institución de educación superior privada en Colombia con mayor número de estudiantes virtuales. Hoy contamos con una comunidad de más de 84.000 graduados. 34.100 estudiantes reciben clases virtuales en el 85% del territorio colombiano, con el apoyo de más de 50 centros de servicio universitario. La educación virtual no es sólo subir contenidos a la web, se trata de todo un modelo, donde la interacción del estudiante con el docente se realiza en distintas vías, interactuando simultáneamente a través de tecnologías de transmisión en tiempo real y facilitando el acceso a los materiales de estudio en cualquier momento y lugar. Para desarrollar educación virtual de calidad contamos con un equipo de ingenieros de sistemas, ilustradores, diseñadores gráficos, diseñadores web, expertos en pedagogía digital, creadores de contenido y docentes calificados que hoy consolidan la cultura de la virtualidad en área andina. Una cultura que se traduce en 20 programas de pregrado y posgrado, una permanencia estudiantil del 90% y una empleabilidad del 80% de nuestros graduados en virtualidad. La virtualidad hace parte del sello transformador de área andina. La vivimos, la entendemos y sabemos lo importante que es hoy más que nunca.